El tercer partido de la selección mexicana finalmente llegó, y después de sus dos victorias consecutivas, primero contra Alemania, 0 a 1, y luego contra la selección surcoreana, 1 a 2, la afición se encontraba con grandes esperanzas y mucho nerviosismo para este partido del Mundial de Rusia 2018. Venga México. pic.twitter.com barra v3lf0mssfv, arroba que paso pa pau, y un 27, 2018 y es que ahora el rival de México fue el equipo de Suecia, quienes vienen con una victoria sobre Corea del Sur, y una derrota ante Alemania a cuestas. sin embargo, la alineación de los azules y amarillos viene fuerte, cosa que mantenía a la afición mexicana al filo de sus asientos. foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales y como es la costumbre en cada juego, los memes del partido inundaron las redes, incluyendo imágenes del arma secreta de México, la playera del cruz azul, foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales. pero el primer gol del partido fue anotado por la selección sueca, por el jugador Ludwig Augustinsson, y el segundo por Andreas Grandquist. foto, redes sociales, 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 pero para el tercer gol de Suecia, todas las esperanzas se transmitieron al partido de Corea. foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales, foto, redes sociales. Reyes Foto, Reyes Sociales Foto, Reyes Sociales Foto, Reyes Sociales Y así finalizo el tercer partido de la selección, con dedos mexicanos celebrando el triunfo de Correa del Sur ante el Manía, on aquellos que se en contraban en dentro de la Catarimburgo Arena.